hola amigos muy buenos días bienvenidos a mi canal la cocina fácil de mani hoy vamos a preparar una calabaza rellena y vais a ver que también es otra receta súper fácil como siempre y la vamos a rellenar tengo una cebolla roja un ajo grande o un par de ajos unos champiñones espárragos y luego por encima para acompañarle vamos a poner unas almendras laminadas que tengo unos tomates cherry y lo vamos a alinear con aceite de oliva virgen extra y poquito de sal cúrcuma y pimienta simplemente ahora lo que vamos a hacer va a ser vaciarla y las voy a poner empezamos con la receta en primer lugar le vamos a quitar las semillas a la calabaza las tenemos limpias les voy a echar una puntita de aceite de oliva virgen extra sobre todo utilizar un buen aceite y venga las vamos a poner voy a poner una en cada bandeja mientras tanto vamos a trocear la cebolla simplemente porque lo voy a hacer todo picado y lo ponemos en el vaso de la picadora champiñones partimos los espárragos hasta súper fácil le veis se parte solo no hay que hacer la parte dura la descartamos y reservaremos las puntitas para decorar al final mirad vale simplemente la puntita esta ponemos la sartén con aceite le ponemos la pimienta y la cúrcuma la sal rascamos un poquito dentro de la calabaza dejamos que tempele un poco porque está súper caliente vamos sacando venga ya lo tenemos mezclado hemos probado de sal y pimienta porque depende como os guste sabéis que la calabaza es un poco dulzona los toppings que hemos guardado los champiñones para decorar y los espárragos los vamos a saltear con un puntito de aceite y sal aceite y sal un puntito de sal y pondremos un poquito de pimienta mirad amigos que platazo que hemos preparado hoy habéis visto que es súper sencillo es los 20, 30, 30, 40 minutos de cocer la calabaza mientras tanto preparamos todo el relleno y en menos de una hora tenemos un súper plato rico, delicioso, saludable y muy nutritivo así que espero que os haya gustado el vídeo que no olvidéis compartir y sobre todo suscribiros a mi canal darme vuestros likes y comentarios que me encantan cuando los recibo y nada más hasta el próximo vídeo un saludo venga y si os gusta le podéis poner unos trocitos de láminas de almendra le darán un toque crunch delicioso ¡Gracias! ¡Gracias!